El Villas Binideca se encuentra en la urbanización Binideca Abel, junto a la costa del sur del Menorca. Este establecimiento alberga piscina y villas con terraza privada, zona de barbacoa y vistas al mar. Las Villas del Binideca reproducen una localidad de pescadores tradicional y cuentan con salón diagonal, comedor con televisión y cocina con cafetera, fogones y horno. Se pueden alquilar cajas fuertes. El Villas Binideca ofrece aparcamiento gratuito y un servicio de lavandería por un suplemento. El centro de San Luis se encuentra a 3 kilómetros de las Villas. La playa de Binideca Abel está a 500 metros y el barco Baden-Zoroy, ubicado en un acantilado de Cala de Emporter, a 25 minutos en coche. Mahon y su aeropuerto se encuentran a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Recuerda tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.